¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que se me encuentren muy, 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 muy bien. En esta ocasión les traigo el video o la primera parte de las flores de Fomíver. Esto ya se los había enseñado en un blog, más o menos cómo quedaban. Entonces les voy a enseñar la primera parte, ya tengo algo de Fomí para... ¡Ay! Perdón por eso. Para enseñarles cómo irlas haciendo, ¿no? Prácticamente el proceso es el mismo para todas las flores. Lo único que cambia es el armado, el ensamblado, ¿ok? Pero bueno, ya se los había enseñado yo en un videíto anterior cómo... No sé si qué, cómo conseguí, cómo marcar los moldes, qué material necesitamos, pero bueno. Básicamente es lo mismo. Vean, yo utilizo estas toallitas para limpiarme las manos después de pintar o para limpiar mis cucharitas. O limpiar la superficie donde esté trabajando porque tiendo a manchar mucho la superficie. Vean mis hojas donde protejo mi mesa. Y bueno, mis amores, estoy un poquito chueca, pero no importa, no lias, ¿eh? Yo la verdad todavía sigo aprendiendo, mis amores, por esa razón como que no me gustaba tanto la idea de... Subirles este tipo de videos, porque siento que todavía me falta aprender mucho. Pero, 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 me lo han pedido mucho y creo que puedo enseñarles por lo menos algunas de las cosas básicas. Déjenme abrir tu estopa ya. Pero bueno, por ejemplo, aquí tengo ya marcadas muchas piezas para pintar. Que es como les comentaba yo el otro día, o sea... Aquí en la cámara no se alcanza a ver muy bien, pero estas ya están pintadas. En personas sí se le alcanza a ver el matizado. Ya cuando uno las termoforma es cuando ya se nota más, ¿vale? Aquí, por ejemplo, a estas que son más claritas, se les nota muchísimo más. Aunque en la cámara no tanto, debe de ser por el tono de la luz. A ver. Luz blanca. Miren, con la luz blanca se alcanza a notarme. Yo creo que es la que voy a estar utilizando, ¿sale? Vean. Se nota perfectamente el matizado de esta. De esta les digo que casi no se nota por el color que es. El foamy es color verde. Es casi del mismo tono que de esta. Pero ven, sí se nota la diferencia. ¿Ven? Es del mismo tono. Casi, pero se nota la diferencia. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer el contraste con este. Es casi del mismo tono, pero sí se ve muy diferente a estos que ya están matizados, ¿vale? Ok. Déjenme recoger estos que ya tengo matizados. Bueno, lo primero que necesitamos, obviamente, es foam. Foamy, 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 foam. Foamy, foamy, foamy. Foamy, foamy, foamy. Y eso. Nada más que los de textura son más difíciles de manejar. Yo lo que recomiendo es comprar un spray, un pegamento en spray de contacto que le eches el spray al foamy y luego le eches la diamantina a tono solo del color que tú quieras y se adhiera automáticamente de forma inmediata, ¿no? Vean, ya ni se nota la diferencia. Yo creo que voy a estar trayendo otro, no sé. Yo creo que sí, porque con este no se va a notar, mis amores. Listo, cambié de color de foamy para que se note un poquito más. Vean, tengo este como color piel. Agarro este trozo nada más que tenía ahí de unos retazos. Porque quiero que vean más o menos cómo es el marcado, ¿ok? Bueno, también después de esto necesitamos un palillo, un punzón, una pluma sin tinta, un lápiz, cualquier cosa que nos sirva para marcar nuestro pétalo de la flor o nuestra hoja, ¿ok? Yo tengo los moldes gracias al curso. Entonces, espérenme, déjenme los traigo. Sacando mi tilichero, mis amores, me encontré con un dato muy importante que yo les quería mostrar. Cuando compren su cola loca, ya sea de brochita o de gotero, sobre todo esta de gotero, que es la cola loca industrial 2000, que es de viscosidad media. Aquí dice, vean. Atrás, en el reverso, trae unas botellitas. Ajá. De diferentes colores y aquí dice de diferente viscosidad cada una. Esta es la que yo tengo ahorita. Perdón por las uñas todas feas, pero trabaja y trabaja como negro. Oigan, el que no diga eso, eso es malo, pero bueno. Yo sé que los mexicanos no nos ofendemos tan fácilmente, pero bueno. Ya se hacía. Trae estas botellitas marcadas. Y aquí mismo dice qué material es el que pega y para cuál está recomendada. Entonces, por ejemplo, sin querer, sin querer, yo leyendo ya más o menos todas las indicaciones. Yo sin querer compré la 2000, que justamente es para manualidades y todo ese tipo de cosas. No más que la luz. Enfócate. La luz no deja que se enfoque, pero bueno. Dice. Pega hule, plástico, cartón, modelismo, instrumentos, musicales, madera, muebles, uñas artificiales y naturales, decoración de uñas, artículos de piel, carteras, cinturones, bolsas, chamarras, zapatos, tenis, figuras de pasa, piedras para joyería de base plana, para manualidades, artesanías, fijar tornillos y tuercas. Y en la parte de atrás ya viene un poquito más extenso y se entra el foamy en este tipo de cola loca, que es la industria del 2000. También pueden comprar el pegamento instantáneo de Parisina. Y ok. Bueno, les comentaba que yo, gracias a que fui a los cursos, tengo aquí los moldes o los... El diseño de los pétalos, de las hojas y todo eso. Aquí los tengo yo. Este, por ejemplo, es el del primer curso. Creo que este ya lo había escaneado una vez, pero no recuerdo si se los dejé. De todas maneras voy a escaneárselos y se los voy a dejar en la cajita de descripción. Voy a investigar cómo, porque no sé. Bueno, aparte de esto y de los moldes, vamos a necesitar pintura acrílica. De la marca Milín o de cualquier marca, yo recomiendo, esta es muy buena. Y de el color que necesitemos, pues, que le queramos dar el matiz a la flor. Ojo, no les puedo dar tanto color en específico, porque yo he descubierto que hay tanta variedad, tantas formas de darle color a las flores. Entonces, recomiendo que ustedes observen fotografías, las mismas flores que tengan cerca de su vecindario, en las florerías, para que se den una idea de qué colores pueden necesitar, ¿no? Por ejemplo, este es un verde bosque. Este lío lo ocupo para darle matiz a las hojas o a los sépalos. Utilizo este y utilizo este otro, que es limón claro o verde manzana. También puede ser un verde manzana. Yo, la verdad, sí estaba buscando el verde manzana, pero no lo encontré, no lo tenían. Entonces, me traje este, pero igual no sirve. También le podemos dar un toque a las hojas, por ejemplo, con amarillo, o mezclar el naranja con el azul. Me parece ser para hacer café y darles un toque así como quemadito, ya saben. Vamos a necesitar tijeras también. Estas son de prichitos y se han salido muy buenas, las dos, las largas y las chicas me funcionan muy bien. Vamos a necesitar agua, muy poquita. Una bandeja donde poner nuestra pintura. Yo ahorita la traigo porque la había dejado secando. Y vamos a necesitar esponjitas. Esponjas para trastes. Yo, la verdad, tengo estas que son de prichos, salen muy buenas. De hecho, compré unas en Hualva, no recuerdo la marca. Que según estaban más económicas, pero la verdad, mis amores se hacen horribles. Ni para alobar los trastes me sirven y estas me sirven para ambas cosas. Este... para los trastes duran, no se hacen feas. Pero el problema de estas es que guardan muchas bacterias, mis amores. Entonces, para este tipo de trabajo sí las ocúpenlas. Dos o tres ocasiones y luego deséchenlas. Ya les voy a recomendar otra que quiero comprar. Que me recomendó una tiktoker que se dedica a limpiar casas. Mis amores, mis respetos para esta muchacha. No me acuerdo el nombre. Si me acuerdo, se los voy a dejar por aquí. Pero ¡guau! De verdad, hace unas cosas tan detalladas y tan bonitas en las casas donde limpia. Y le echa muchísimas ganas a ella y su esposo. La verdad, es un trabajo admirable. No cualquiera limpia las casas con esa actitud, con ese ánimo, con ese empeño. De verdad, si yo... Si yo viviera en Estados Unidos y pudiera y tuviera mis posibilidades, contratarla para que me ayudara a la limpieza. Por supuesto que lo haría. Espérenme que mi gato se queme. Vean, mis amores. Esta es la charolita que yo les digo. Vean, ya la tengo súper pintada. Salud, gracias de nada. Bueno. Pero ya la tengo súper pintada de que la uso y 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 la uso. Como no tienen una idea. Como les decía, lo podemos marcar o con una pluma. Yo ahorita tengo esta en la mano, pero no la voy a usar. Con un palillo de dientes o bien con un punzón. Así. Es que la lámpara no me deja ver. Ahí, más o menos. Vean. Algo así. Con un lápiz o algo así, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este paso es básico. Se hace para cualquier flor. En específico. Por ejemplo, aquí tengo el pétalo de la rosa. Pétalo y botón. Y lo que vamos a hacer es ponerlo sobre nuestro foamy. De manera que aprovechemos las esquinas y todos los espacios para ahorrar material. Ahí casi no se ve. Dejenme ver si bajo un poquito más la cámara. Ahí está. Ahí merenguito. Vean. Como lo posicione. De manera que aprovechara toda la esquina del foamy. Y lo vamos a marcar. Ahí más o menos se alcanza a ver. Les digo que de preferencia mejor con un lápiz, lapicero. O plumo porque. Para que ustedes lo vean. Sobre todo cuando están empezando. ¿Sale? Entonces lo colocamos. Y marcamos. La ventaja de marcarlo con el lápiz. Es que es muy. Con un lapicero este es muy delgadita la línea. ¿Ya vieron? Y entonces procedemos a recortarlo. Ojo. Cuando ya tenemos varios marcados. Lo ideal es separar. Los pétalos. Y ya luego recortar bien. Y lo vamos a hacer por dentro. Por dentro de la línea. Que marcamos para que no se vea. Precisamente la línea de marcado. Así. Ya que tenemos nuestro pétalo. Ahora si viene otra vez de las cosas que necesitamos. Que ya les había comentado. En el videito anterior. De las. Hortencias. 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 Hortencias que hice. No. Hortencias. Perdón. Sí. Hortencias. De las hortencias que hice. Ahí les dije más o menos los materiales también básicos. Y este es el otro material que vamos a necesitar. Este es alambre floral. Ajá. Este alambre lo consiguen en el mercado de Jamaica. En un local que se llama La Bodeguita. Y vamos a necesitar de dos calibres. Este mis amores. Este es más grueso. Nada más no se los puedo enseñar bien porque. Lo tengo sellado. Déjenme ver si puedo sacar uno. Vean. Ahí más o menos se alcanza a ver. Se ve muy delgadito la cámara mis amores. Pero es más grueso. Ajá. Este es. De calibre. 12 me parece ser ahorita. De calibre 18. Perdón. Me equivoqué. Este es de calibre 18. Ya se los había comentado también en el videíto donde hice las hortencias. Y. Igual que este. Nada más que este yo ya lo corté. Lo corté en pequeñito. No me pregunten por qué lo corté en pequeñito. La verdad ya no me acuerdo. No. Déjenme ver. Creo que ya me confundí. No. Mentira. Este pequeño. Este es de calibre 24. Es más delgadillo. Como Fernando delgadillo que no está delgadillo. Este sí está delgadillo. Este es más delgadito. Vean. ¿Vieron? Vean la diferencia. A lo mejor en la cámara no se nota mucho la diferencia. Pero sí es bastante. De calibre 24 los delgaditos y calibre 18 los más gruesos. Todavía incluso para otras flores pueden utilizar alambre más de calibre más bajo. O sea más gruesos. Pero la verdad yo no tengo de esos. Yo nada más compré esos dos calibres. Para hacer las flores. Ahorita les estoy enseñando el material básico y el primer paso que pueden hacer para todas las flores. Todas las flores van a hacer el mismo paso del marcado, del cortado, del pintado, del pegado del alambre. Todo eso. Y aparte del alambre vamos a necesitar cola loca. Como les comentaba yo compré esta. La cola loca industrial 2000 de viscosidad mediana o media. Ya la tengo un poquito gastada pero aún así. Ojo yo también recomiendo que compren el de parecina y compren la cola loca de brochita y ocupen esa. Es muy fácil. Pero la verdad a mí me sale muy buena esta. Entonces voy a ver si hay una manera de conseguir una cola loca de esta viscosidad más grande. No he encontrado pero voy a buscarlo a ver si encuentro una botellita más grande que me ahorre más dinero. Y el alambre y se acabó. Y también vamos a necesitar ya por último ya se acaban dos. Unas pinzas de electricista. Vean estas son de la marca Trooper. O no sé cómo se pronunce. Pronuncie. Pero estas son muy buenas porque son chiquititas. Vean. Trae aquí su parte para hacer el corte. Esta parte de aquí. Y trae la puntita así como que chatita y redondita. Entonces nos va a funcionar mucho. Estas chiquitas nos sirven mucho. O también hay unas de electricista que son un poco más grandes. También nos sirven pero yo les recomiendo que sean así. Chiquitas. Medianas por mucho. No muy grandes porque si no no nos va a servir. Esta es para poder manejar y doblar el alambre. Y cortarlo también. Entonces bueno. Y bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer después de que ya tenemos nuestro pétalo? O nuestra hoja marcada. Hay que pegarle el alambre así como a esta. Así. En cada pétalo o en cada hoja. Bueno. Sobre todo en los pétalos. Va a diferentes alturas. Ajá. Eso ya se los explicaré. Más o menos. Este. Cuando les suba los videos dependiendo de la flor. Ok. Pero básicamente. Vamos a tomar. Nuestro alambrito. Bueno. Yo ya hasta los tengo cortados. Porque vienen así como este. Vienen así. Súper largos. Entonces yo ya los corté. También les voy a pasar las medidas. Si no mal recuerdo. Este es aproximadamente de 7 centímetros. Más o menos. Y este otro que tengo aquí. Todo chueco. Ya todo. Feo. Este es de 10 o 15 centímetros. Más o menos. Y tengo otros más chiquitos. No sé por qué los tengo. La verdad. Vean. Estos son de. Como de 5 centímetros. Más o menos. Creo. La verdad no me hagan mucho caso. Voy a revisar bien las medidas. Pero bueno. Vamos a tomar nuestro alambre. Delgadito. Y lo vamos a calcular. Más o menos así. A esta altura. Ok. Y lo vamos a pegar con cola loca. Bien pegadito. Para no pegar nuestros dedos. Nos podemos apoyar. Con el mismo envase de cola loca. Para presionar. O con la ayuda de unas pinzas. O con la ayuda de la parte de atrás. De nuestro punzón. O con algún punzón. Que ya no vayamos a ocupar. El chiste es hacerle presión. Para que se adhiera bien. Ok. Una vez que ya tenemos pegado nuestro alambre. Que nos queda así. En el caso de la rosa. Que fue la que marque ahorita. Nos quedaría algo así. Vean. En la hoja yo recomiendo pegarlo casi, casi hasta la puntita. Ya vean. Apenas tiene un dedo de. Casi un dedo de separación. Y eso que mis dedos son chiquitos. O sea. Vean. Y lo que vamos a hacer. Es tomar. Nuestra pintura. A tratar de abrirla. Y tienen dos opciones mis amores. Utilizar primero la pintura que se quedó aquí en la tapa. Que yo lo que hago es rasparla. No me gusta dejarla ahí. Y la vaciamos en nuestra. Charolita. Ahorita les voy a decir por qué. Yo ya la intenté usar así. De la tapita. Y no me funcionó. Porque necesitamos que nuestra pintura. Este más líquida que esto. No súper líquida. Pero sí más líquida. Voy a poner una cucharada de pintura. Bien llenita la cuchara. Que se desparrame. Vamos a tapar muy bien nuestra pinturita. Para que no suceda un accidente. De que se nos seque y se nos haga toda fea. Tampoco le hagan tanta presión. Porque después ya no la van a poder abrir como yo. Y con nuestra agua vamos a tomar. Yo creo media cucharadita. Y le vamos a echar agua. Y la vamos a mezclar. Sí. Con media cucharadita está bien. Ojo. Pueden comprar sus propias cucharas medidoras. Para no errarle. Y empezar a calcular cuánta agua. Y cuánta pintura necesitan. No echen mucha. Porque les va a pasar lo que a mí. Que se les va a empezar a quedar aquí. En la charola. No tiene caso la verdad. Sí se va a quedar. Sobre todo si no la enjuagan luego luego. Y se va a hacer toda fea. Pero. No cometan este error. Aunque a veces es imposible. Y vamos a tomar nuestras esponjitas. Yo voy a ir por las que ya tengo. Las que ya estaba ocupando en estos días. Para no desperdiciar. Espérenme. Bueno. Eso es lo que les decía. Se manchan bien feo. Pero bueno. Como ven. Yo ya estuve ocupando. Muchas. Muchas esponjitas. Pero no importa. Las podemos reutilizar. Un par de veces. Entonces lo que vamos a hacer. Es que ya que revolvamos bien. Nuestra pinturita. Que ya esté un poquito más humedita. Más aguadita. Vamos a tomar nuestra esponjita. Que ya está toda verde. Y vamos a tomar. Con la pura esquinita. Con la pura parte de aquí. Con esta partecita de aquí. Ahí casi no se alcanza a notar. Déjenme les enseño con una limpia. Con esta parte de aquí. Vean. Yo estoy agarrando la esponja así. Recta. Con esta parte de aquí. Vamos a agarrar muy poquita pintura. Y. La vamos a empezar a pintar. De esta manera. Voy a tratar de enfocarles bien mis amores. Pero no les prometo mucho. Porque. Está un poquito complicado. Pero ya se los había enseñado. En el videíto. De las hortensias. Por ejemplo. Aquí me pasé tanto. Listo. Y tenemos de dos. Hacerlo directamente. O descargar un poco de pintura. Déjenme quito esto. Ay, ay, ay. Un poquito de pintura. En nuestro. Periódico o papel. Que pongamos para protegernos. Y vamos a hacer lo siguiente. No se ve mucho mis amores. Pero. Pero, pero no pasa nada. Déjenme le subo la lámpara. Ahí se ve un poquito más. De donde tiene la colita del alambre. De esta parte. Vean. La hoja está así. De esta parte de aquí abajo. Vamos a poner toda la pintura. Y luego sin hacer presión. La vamos a recorrer. Sentimos que nos falta pintura. Agarramos un poco más. Sin hacerle presión. Desde el principio del alambre. Hacia arriba. Así merengues. Así merengues. Si no se acomodan. Así hacia atrás. Voltéenlo así con el alambre. Viendo hacia ustedes. Y sin hacer presión. Recorre. Ojo. Si sienten que les faltó pintura. O agua. Le pueden echar más. Eso es acá. Al gusto de cada quien. Vean. Casi no se alcanza a ver mis amores. Pero de verdad. En persona. Si se nota la diferencia. Y lo mismo. Lo vamos a hacer del otro lado. Vamos a tomar. Pintura. Vamos a escurrir un poquito. Recargamos. Y recorremos. Sin hacer nada de presión. Nada pero nada de presión. Desde. Nuestro dedo. Que está sosteniendo el alambre. Hasta arriba. En el caso de algunas flores. Puede ser hasta la mitad. Puede ser solo la espinita. Eso ya les explicaré un poquito más. A detalle. Dependiendo de la flor. Yo sé que ahí no se alcanza a notar mis amores. Pero si se nota. Si se ve la diferencia. Créanme que ya en persona. Se nota mucho mucho la diferencia. Yo sé que van a decir. Que que lugar tan feo de trabajo. Pero. Así se pone después de varias flores. Y pues no voy a estar desperdiciando papel. Si todavía lo puedo ocupar. Nunca manchen. Esta parte de. Mucha pintura. Traten de que no quede así como el mío. Sobre todo al momento de que cambiar de color de pintura. Ahí sí les recomiendo cambiar el papel que estén ocupando. Porque si no se les va a manchar su flor. Y así vamos a hacer con todas las hojas. Las hojas se pintan igual. Todas las hojas se pintan igual. Al igual que este. Este no tiene el hambre. Este son los. Ahora sí que la. El molde para los sépalos. ¿Qué son los sépalos? Las estas. Como cositas que cubren a la flor. No sé cómo explicarme. Déjenme ver si les enseño una flor. Vean mis amores. Aquí les voy a ver. Este es el sépalo. Los estos pelitos que traen luego las flores aquí. Estos son los sépalos. Estos no llevan al hambre mis amores. Estos no llevan al hambre. Y estos se pintan. De la parte gordita. De esta parte de aquí. Hacia abajo. Entonces es lo mismo. Agarramos. Y así nos queda. Ojo. Yo normalmente hago toda la parte oscura. De verde. Y les pongo un poco de color claro aquí arriba. Y nunca he intentado. Nunca he intentado. Mis amores. Hacerle el tonito quemado. Entonces a lo mejor. Y ahorita me animo y lo intentamos. Pero bueno. Y así voy a. Vamos a hacer con todo lo verde. Con todas las hojitas que vamos a ocupar. Y con los pétalos. Normalmente se pintan igual. Y los pétalos. Y los pétalos. Y los pétalos. Y los pétalos. No va hasta arriba. Eso también lo tienen que ir checando ustedes. Dependiendo de la flor que estén observando. Les digo. Básense mucho en la naturaleza. ¿Ok? Y bueno. Yo me voy a seguir pintando todo lo verde. De verde bosque. Y ahorita nos vemos cuando acate. También está. Ahora yo lo que hago para las hojas y los pétalos. Es pintarles unos pequeños detalles con verde limón. Con este. Con un verde más clarito. O también puede ser con amarillo. Y también les comentaba que ahí se les puede dar. Tonalidades así como. Cafés o rojizas. También se puede. Nada más que no lo he intentado. No lo he hecho. Pero bueno. Ahorita nada más les voy a mostrar así de rapidín. No voy a vaciar pintura. Voy a utilizar la de la tapa. Diluida es mejor. Pero también la pueden usar así. Yo voy a utilizar nada más que apenas. Unas probaditas de. De pintura. Y ahora la vamos a agarrar a la inversa. Vamos a agarrar nuestra hoja. Vean así. Con el alambre hacia nosotros. Pero del lado inverso. Y apenas y vamos a ir. Vamos a poner la puntita. Y la vamos a correr. Hacia nosotros. Se pueden se pueden en las orillas. Sí. ¿Por qué no? El chiste es darle esos como contrastes de luz. No sé. Ahí medio se alcanza a ver lo fresco de la pintura. Vean. ¿Ya vieron? Obviamente hay que difuminarlo bien. Muy, 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 muy bien. Con mucha calma. Por eso les digo que es mejor diluida. Porque corre mucho mejor la pintura. A mí se me hace mucho mejor. ¿Se me hace mucho? 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 Vean. Ahí. Aquí en el alambre se ve la mancha de la pintura. No hay problema. Con el calor se pierde. Pero vean. Aquí casi ni se nota que tiene el amarillo. Y ahorita así las voy a dejar mis amores porque ya estoy bien cansada de la mano. Pero ese es el chiste. De darles ese toque como clarito. También les digo que se puede dar un tono así como rojizo o café. No sé con qué colores se haga el color café. Ya volví en forma de ficha. Y si efectivamente el color café se hace con un poquitico de naranja. Que creo que esta pintura que me dieron ya está un poquito fea. Y también voy a agarrar un poquito de azul. Yo no tengo un azul muy, este, muy oscuro. Yo tengo este que es azul turquesa. Entonces vamos a ocupar este. Creo mis amores no me hagan caso que le hace falta un poco de rojo porque sigue agarrando tonos así como, como verde sólido. O verde hoja muy seca. Entonces vamos a, ay. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está el rojo? No, este es magenta. Este es rojo. Rojo oscuro. Vamos a experimentar con los colores. Sí. Así le voy a meter tantito. Una cuchara. Ya obtuve el color café. Ocupé naranja, azul y un poco de rojo oscuro. Pero según yo estoy viendo aquí en San Google, ya ves, ya ven que San Google todo lo sabe y lo que no lo inventa. También se puede obtener con amarillo, rojo y azul, que es prácticamente lo mismo. Listo, vamos a agarrar una esponjita. A ver si tengo una más chiquita, pero creo que no. Y la verdad yo soy mala, pero esto nunca, no he visto que, déjenme agarrar como un poquito más. Acá está. Nada más que no sale por el, por el color de la hoja. Nunca lo he hecho, nunca le he dado esos toquecitos. Entonces vamos a penitas de medio rosar. Y vamos a descargar. Un descargadito. Y le vamos a dar unos toquecitos así, unas puntas. ¿Qué te parece? Yo sé que a lo mejor casi no se ve, mis amores. No sé si sea por la luz. A ver, vamos a apagarle. Vean. Ahí, ahí se alcanza a ver. Y también le voy a dar un poquito aquí abajo. Más que sí necesito la luz, porque si no, no veo. Déjenme apagar la luz para que lo puedan observar. Vean, es que solo así se alcanza a medio observar. Vean. Aquí, en la bajita le puse también muy poquito. Ya acabé con todas las manos pintadas. Entonces, la verdad es que sí, me gusta mucho. Cómo queda, cómo se ve. Entonces voy a hacer eso, yo creo que con todas las demás. Y bueno, mis amores, así es como ya terminamos el videito de hoy. Esta técnica de pintado nos funciona para todas las flores, todos los pétalos. Ya nada más es en pequeñas diferencias, pero como les dije anteriormente, ya nada más es de que uno observe muy bien la naturaleza y la imite. Espero que les haya gustado esta primera parte, no se pierdan la segunda parte, espero traérselas muy muy pronto para enseñarles a empezar a armar, para enseñarles el armado de las diferentes flores. Pero como les comentaba, también pueden adquirir los moldes en la página de floretepa.com y ahí mismo tener las videoclases mejor explicadas y mejor detalladas. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho, 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 pero mucho este video. Recuerden que regalarme un like para que les siga subiendo este tipo de contenidos. No olviden suscribirse y por qué no compartir con sus amigos y familias. Y también por favor recuerden que subo video de manualidades o de motivarte a limpiar y cositas así los lunes, miércoles y viernes. Y los martes y jueves subo uno que otro vlog. A veces les voy a subir vlog de vez en cuando a otro día de la semana. Muy raras veces subo videos los sábados, mis amores, y mucho menos los domingos. Les puedo grabar, pero no los subo el domingo. Rara las veces. También, mis amores, les quería comentar si querían hacer un en vivo o querían que hiciera un en vivo el día sábado, platicando un poquito. Porque les tengo una mala noticia. Entonces, no sé si dárselas de una vez o dárselas en el en vivo. Cuéntenme aquí en los comentarios. Díganme si se las doy el día sábado en un en vivo o si se las doy hasta el día lunes. Pero bueno, que tengan un excelente fin de semana, mis amores. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!